En la aldea San Juan Arriba, el Corpus se dio un hecho violento en un billar, donde desconocidos hirieron de un impacto de bala en la pierna al joven Douglas Betuel Maradiaga de 22 años. El motivo y la causa de estas acciones violentas son aún desconocidas. Sí, lamentablemente de otro muchacho joven que estaba en un negocio de esos de billares y estaban jugando, aparentemente llegaron otros individuos según cuenta el hermano y no se sabe por qué causa, directamente le infirieron un balazo en la pierna, el cual ahorita que fuimos a ver las radiografías a la sala, vimos que en realidad la bala está ahí, pero tiene una fractura completa de fémur y está desplazada. Ya nos comunicamos con el servicio de ortopedia para tomar las decisiones del caso.